La verdad que sí, arrancamos el día de ayer en los preparativos ya en la recta final, el tema de la gastronomía. Ya empezamos con los tiramisú, que es lo primero que hacemos. Hoy empezamos a pelar ajo para la baña cauda. Mañana vamos a empezar con las cebollas y con la carne para cocinar la salsa. Y bueno, empezar también a innovar que vamos a poner un plato nuevo. O sea, que es un plato, son vegetales a la baña cauda, hablando bien en criollo. Que bueno, vamos innovando todos los años, vamos poniendo algún tipo de plato nuevo como para ir acostumbrando a la gente que no solamente la pizza, la milanesa y los tallarines de la sociedad italiana. Eso es lo que tiene más rotación, por eso apuntamos a eso, ¿no es cierto? Es sin duda la parte gastronómica uno de los fuertes de esta fiesta, ¿no? Sí, totalmente. Como yo siempre decía, cuando estuve en Comisión Central es una fiesta familiar, gastronómica, cultural. La gente va a probar estos platos que no siempre, no son, digamos, de todos los días, ¿no es cierto? Bueno, un poco pasando la posta este año a otra gente en relación a lo que es la Comisión Directiva, pero siempre trabajando detrás de lo que es esta colectividad en particular. No, sí, bueno, decidimos una decisión personal de dejar la presidencia de colectividades. Me parece que tengo este pensamiento que hay que delegar y hacer que otras personas también conozcan y se le abran puertas como se me abrieron a mí estos tres años que estuve presidente de colectividades. Es algo muy lindo, me gusta y a veces participo en reuniones y no me puedo quedar callado porque así también es mi personalidad. Casualmente en unos minutos nos vamos a reunir y intento colaborar y me puse a disposición de la presidenta porque obviamente estuvimos trabajando tres años juntos y la verdad un trabajo conjunto como tiene que ser con el jefe comunal o el intendente de turno, ¿no es cierto? Bueno, cuando hablamos de lo gastronómico en particular, ¿qué van a estar presentando? ¿Y cuáles son los precios si ya los tienen de cada una de las propuestas? Sí, bueno, los tallarines con salsa de boloñesa y con baña cauda, los de boloñesa van a costar 45, los de baña cauda 50, la tradicional pizza 80 pesos, los vegetales van a costar 30, que son vegetales con una salsa de baña cauda, que es lechuga, zanahoria, apio y tostadas con aceite de oliva. El panini de vitelo va a costar 25, la milanesa de la napolitana con robajas de tomate va a costar 50, el tiramisú va a costar 20, las tortas y las tartas van a costar 25, los helados van a costar 10 y 20 pesos, y después tenemos cosas artesanales que hacemos nosotros, masitas este año innovamos, y limonchelo y picles, todo hecho esto es por las manos de miembros de la comisión directiva. ¿Y esto también va a estar a la venta en esta oportunidad? Claro, esto va a estar en la venta en las cajas, cuando cada persona que va a la caja a comprar el ticket, va a ver al lado de la caja que va a estar esta variedad, el limonchelo como todos los años, los picles, a veces teníamos mermelada, este año no hicimos, y también ahora innovamos con las masitas, una idea de la vicepresidenta de hacer masitas caseras con los colores de la Italia, y una reseña de todos los caminos con esa de Roma que va a haber junto en la bolsita.